Ok, vamos con un tema de corte filosófico. De corte, sí, filosófico en cuanto a la dinámica del contenido, pero más que todo psicológico en cuanto a la respuesta conductual, ¿ok? Yo te respeto. Yo te respeto. La poronga, loco, nadie respeta a nadie. Todo eso es mentira, loco. Cuando escuches a una persona que te diga, yo te respeto, si no tienes las fuerzas, la capacidad para decirle, tú me respetas en qué, loco, guárdatelo, guárdatelo, para después y piénsalo un poquito, en qué te respeta esa persona. Cuando decimos yo te respeto, lo que estamos haciendo es tratar de calmar las aguas. En realidad el ser humano tiene una agenda personal. Todos tenemos una agenda personal que tiene que ver con nuestra verdad. Cada uno tiene una verdad. Con la que ha nacido, adquirida, elaborada, procesada. A partir de la cual hemos sacado conclusiones. Y es nuestra forma de ver el mundo. De esa forma entendemos el mundo. Cada uno tiene su verdad. Yo no le puedo decir a fulano de tal, te tienes que limpiar la cola con un papel, con dos papeles, con tres papeles, con la mano derecha, con la mano izquierda. Cada uno sabe cómo se limpia el culo. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Yo te respeto. Yo te respeto. Parte de un principio. Para decir yo te respeto, el sujeto arriba a la conclusión de que no puede tirar más para adelante. De que a quien tiene enfrente es mejor resaltarlo que pasarlo por encima. Si yo paso por encima a una persona que yo siento que es más fuerte que yo, lo más probable es que genere una situación de conflicto. Es por eso que cuando decimos yo te respeto, estamos tratando de calmar las aguas, la poronga. Nadie respeta a nadie. Nadie respeta a nadie. Porque todos nosotros manejamos una agenda personal. Nuestra agenda personal nos dice qué. ¿Qué es lo que nos dice? Ya me escuchaste dos o tres minutos. ¿Qué es lo que nos dice? Que tú tienes la razón. ¿Ok? Tu agenda personal siempre te va a decir Pepito, Julito, Juancito, Francito, Santiago, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Esa es tu agenda personal. Ahora bien, yo te respeto tiene que ver también con un proceso de negociación. Yo te respeto. Cuando estás poniendo, ok, al sujeto que está enfrente tuyo, puede ser un rival, puede ser una persona ocasional, puede ser un encuentro gregario, donde no tienes una relación personal con esa persona, pero que simplemente respeta su territorio. Cuando estás en una parada de bus, tú respetas el territorio de una determinada persona. No lo invades. ¿Ok? Ahora bien, cuando alguien te dice, yo te respeto, o tú dices, yo te respeto, lo que estás haciendo es simplemente evaluar la situación. Estás evaluando la situación. ¿Cuánto me conviene, cuánto me conviene bajar, quedarme donde estoy o subir un poquito? ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces, el yo te respeto mide un poco, mide un poco, ok, el estado, el status quo. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa dinámica de diálogo, de conversación? ¿Ok? Una vez que tú tiras la bomba del yo te respeto, tu interlocutor la recoge. Será, será, misión del interlocutor procesarla. Lo más probable es que desde su verdad, escúchenme porque esto ya se pone un poquito más pesado, eh. Desde su verdad, el interlocutor la procese de tal manera que concluya, concluya que en realidad, o tú, te estás tirando para abajo. Te estás manteniendo en tu nivel o estás subiendo. Si te estás subiendo, entonces de alguna manera lo estás atacando. ¿Ok? Entonces, es ahí donde se genera una suerte de conflicto, dependiendo de cuál sea la respuesta del interlocutor. Es decir, entonces, cuando nosotros decimos, yo te respeto, yo te respeto, generalmente lo tienes que tomar con pinzas. Nadie respeta a nadie. Nadie respeta a nadie. Ahora bien, que tú reconozcas, que tú reconozcas el valor del rival, es otra cosa. Nunca te olvides. Nunca te olvides. Entonces, para ganarle a un rival, tú tienes que estar en capacidad de pasar por sus defensas. Es la única forma de destruir a un rival, es pasar por sus defensas. Cada rival tiene una forma de defenderse. Cada rival siempre va a tener una forma de defenderse. Entonces, cuando tú le dices, yo te respeto, a un rival que tú sabes, que tú sabes que sus defensas son muy jodidas, es porque le tienes miedo. Cuando tú le dices a un rival, yo te respeto, y tú sabes de antemano que sus defensas están a tu nivel, simplemente estás tratando de mantener las aguas. Cuando tú le dices a un rival, cuando tú sabes que tú sabes que tú estás por encima de sus defensas, de sus defensas, cuando tú le dices, yo te respeto, el rival te va a mirar con cierta suspicacia. Porque va a decir, ¿por qué me está diciendo esto? Si él sabe que es más fuerte que yo, que es más fuerte que yo. Yo te respeto siempre implica un proceso de resignación. Tú resignas, resignas. Tú resignas a llegar a un acuerdo. Tú llegas a un acuerdo. Es un acuerdo al que tú, en realidad, no quisieras llegar. Porque tu verdad, tu verdad, esa verdad, que es la que te tiene ahí donde estás, ahí donde estás, esa es tu verdad. Te está diciendo, realmente, yo quisiera firmar este acuerdo. Yo no lo quiero firmar. Porque yo, en realidad, no respeto a esta persona, a esta otra persona, ni a esta otra persona. Yo no quiero firmar, pero lo tengo que hacer. Trasladémonos un poco a, no sé, fue 1918, 1919, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. No quiero mencionar el nombre de este señor, por supuesto, porque ya estaba muerto. Pero el canciller alemán se tuvo que sentar a la mesa en Francia. Y firmar el acuerdo de paz de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Que motivaría, que motivaría que este señor alemán, que este señor alemán asumiera el cancillerato. A principios de la década del 30, 33, 34, 32, asume este señor. Y llega a ser el Führer. Y después ya todos conocemos lo que pasó. Diez años después, menos, menos. Siete años después. Comenzaron por Polonia. Cuando el canciller alemán se sienta a la mesa en el Tratado de Versalles, 1918, 19, 20 quizás. Corríjame si estoy equivocado. No es por respeto. Es porque asume una derrota. Asume una derrota. Nadie respeta a nadie. Simplemente, el yo te respeto es el inicio de un proceso de renegociación de la circunstancia que ya parece haber sido resuelta. Sin embargo, a partir del yo te respeto, todo este proceso, de alguna manera, circula un poquito más y las aguas se vuelven a calmar. A partir de ahí, cada uno toma una decisión. Cada una de las partes toma una decisión. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Este fulano me está diciendo que me respeta. ¿Me respeta en qué? ¿Qué cosa es lo que tú respetas de mí? ¿Qué respetas? ¿Qué respetas? ¿Qué respetas de mí? Que tengo dinero, que tengo propiedades, que tengo armas, que tengo el poder de disolver tu cargo en la compañía para la que trabajas, que tengo poder político, que tengo ascendencia sobre terceras personas. ¿Qué es lo que tú respetas de mí? ¿Qué conozco detalles de tu vida personal? ¿Qué es lo que tú respetas de mí? ¿Qué respetas de mí? ¿En qué se basa ese respeto? ¿Por qué me dices que me respetas? ¿Qué es lo que tú respetas de mí? ¿Mi pensamiento? ¿Mi pensamiento? Ahí me agarraron. Yo respeto el pensamiento de muchos filósofos. A mí me llama la atención mucho Heidegger, por ejemplo. Heidegger me parece un monstruo. Hegel me parece un monstruo. Yo los respeto mucho, en cierta manera, claro. Un pensamiento brutal. Pero claro, yo los respeto porque yo sé que nunca voy a estar a esa altura. Por eso respeto ese pensamiento. Un pensamiento que los llevó a una vida de ruina, ojo, ¿eh? Una vida de ruina. Heidegger casi se mata en un bosque de Alemán. 1976, 80, 77, 78, 79, 80. Ahí escribió, eh... No lo sé decir en castellano. Mierda, tremenda moto, carajo. Yo te respeto. Yo te respeto. Nadie respeta a nadie, loco. Nadie respeta un carajo. Es una rascada de huevos decir yo te respeto. Nadie respeta a nadie. Tú tienes tu agenda. Esa es la agenda que te moviliza. Desde tu agenda tú tienes tus valores. Tú tienes tus principios. Tú tienes tu ética. Esa ética te moviliza. Esa es la ética que tú mueves todos los días en todos tus procesos de negociaciones. Siempre estás negociando. En la vida siempre estamos negociando. A veces de una manera más álgida y otras de una manera más dócil. Pero siempre estamos negociando. La peor negociación es la negociación geopolítica. Es la que más duele. Porque cuando hablamos de propiedades, esa es la peor negociación. La más dura. La más incisiva. ¿Ok? Pero decir, yo te respeto, es una perugrullada. Eso no existe. Es una pelotudez completa. Eso no existe. Eso no ha existido. Nunca en la historia de la humanidad nadie respeta a nadie. Ustedes creen que Napoleón, que Carlomagno... No quiero mencionar al fulanito de... De acá de América del Sur, ahí en el norte. Ya murió. ¿Ustedes creen que respetaron a alguien para hacer todas las barbaridades que hicieron? No respetaron a nadie. Absolutamente a nadie. Tratados geopolíticos. Se limpiaron el culo con los documentos de los tratados. No respetaron a nadie. No existe el yo te respeto, loco. El yo te respeto simplemente es el inicio de un proceso de negociación que generalmente tiene que ver con una asunción. Tú asumes, asumes que estás o al mismo nivel de tu interlocutor o por debajo. O por debajo. Nadie respeta a nadie porque todos creemos que estamos premunidos de la verdad última. Premunidos de la verdad última. Que es la que arrastra nuestro halo. Nuestro halo como ser humano, como sujeto. Tú tienes una verdad y esa es tu verdad y nadie te la va a cambiar. Nadie te la va a cambiar. Nadie te la va a cambiar. Yo veía un video de un mexicano. De un mexicano preparando. Ah, mierda, me olvidé. Era carne de chancho. Era carne de chancho y la tiraban en un bobo. En una olla muy grande, muy grande con mucho... No, no aceite. Era lo que ponían. Era como una cosa... Era como una manteca. Que la tiraban ahí y tiraban estos pedazos de carne de chancho. Ah, me olvidé. Era como una parrilla. Pero mexicana, muy mexicana, muy mexicana. Y yo lo veía. Y cómo se divertían y chupaban cerveza. Está en YouTube. Y cuando yo veía eso, yo me sentía muy lejano. Yo decía, puta madre, yo en mi vida he visto una cosa así. Y después hablaban de las carnitas y esto y lo otro. Y yo decía, pero yo no he visto una cosa así. Yo no conozco nada de eso, loco. Yo no conozco nada de eso. Pero estos mexicanos estaban hablando de su verdad. Esa es su verdad. Así han crecido. Eso es lo que conocen. Eso es lo que les hace felices. Entonces, desde ahí recogen sus valores, su ética, sus principios. Que les permiten en algún momento decir, yo te respeto. Yo te respeto. Y a partir de ahí empezar a negociar. Empezar a negociar. Pero negocian desde la trascendencia de sus valores, de su ética, de sus principios, de su experiencia personal. En inglés sería expertise, personal. ¿Ok? Yo te respeto. Cada vez que escucho eso, loco. Una buena rascada de huevos, men. Eso no existe. Nadie respeta a nadie. Nadie respeta a un carajo. ¿Por qué se los tengo yo que decir a ustedes, loco? Pero ustedes ya lo tendrían que saber. Ya lo tendrían que saber. Ya tendrían que saber estas cosas. Esto es fácil, men. Esto no es nada complicado. Nada complicado. Esto es fácil, loco. Esto es fácil. Esto es el ABC de la vida, men. El ABC de la vida. Yo soy Miguel. Para mí, Oscar. Siempre desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau. Chau. Chau.